La gente con la mano arriba, que pasa quieta, pon tu mano arriba Ok, 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 dale Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo La pregunta, ¿cuál es el sinónimo de sinónimo? El sinónimo no sé, bueno men, pero bueno O sea, es de rapio por efecto El sinónimo es sinónimo, radica en tus defectos Si estás nervioso, ¿por qué me escogiste? Pero, esta puta, yo no te escogí en esta ruta Pendejo, estoy nervioso, pero ¿quién puta? Se trabó en la pregunta No me trabé mano, porque así te doy ventaja No me das ventaja, relaja Relaja, que la pregunta no radica en oponentes Sino pegarle a la caja No te manda, ¿quieres primero con la derecha o con la izquierda? No, no sé, la derecha me recuerda a político La izquierda es al golpe, y está cagado La izquierda es el golpe, sin importar tu beso Pregunta a la seis, pregúntale a seis Ok, mano arriba Mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 ¿Cuál era tu AKJ? Es Berlín, a la próxima le bien Mano, si quiero me puedo cambiar a JC El tuyo no me lo sé A ti te ponen en los videos como MC Me aburrí, ¿hay alguien más para escoger? Sí, mano, si quieres te puedes devolver la plata que pusiste a invertir para poder competir Pero dudo que este MC hoy día pueda contra mí De verdad, por favor, pasada en menudo la lista Mano, ¿por qué le das a él la vista? Huevón, la batalla es conmigo Se nota que adopta todo lo que te dicen a las espaldas tus amigos ¿La batalla es conmigo o con ese sonido? Es conmigo, mal nacido ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir en frente de un parlante? La batalla no es conmigo Es con el que está el volante ¿Quién? ¿Volante? Perfecto, volante Pasa Berlín, un aplauso para RACET ¿Lino?